Bueno, la cena va a ser el domingo 11 a las 21 horas. Organización ahí, vamos a festejar el Día de la Madre. Adelantado, pero lo vamos a festejar con regalitos, viste, y... Después la orquesta y el Gaitán, porque ya la teníamos contratado para otro evento. Ese evento se dejó, entonces nosotros hacemos la cena. Y la cena, a ver, salamine, pollo y asado, y asado como siempre. Bien. Entre heladas, ensaladas, y después de venta de bebidas y tortas. Bueno, una buena oportunidad porque después el lunes es feriado, así que por eso un poco decidieron hacerla el domingo también. Sí, también. Bien. Bueno, ¿tienen previsto tener muchas tarjetas vendidas? ¿Ya comenzaron con esto? Hasta ahora no sabemos, el jueves nos reunimos para saber cuántas más o menos. ¿Pero ya empezaron la venta? Sí, sí. Bien. Emelda, para todas aquellas personas que están interesadas de la comunidad, ¿a quiénes deben acercarse para, digamos, para poder comprar la tarjeta? Bueno, tienen los teléfonos, en los programas están los teléfonos, el mío que es 421-268, el de Mari Meni que es 420-511, el de Casiolato 421-954, el de Zareto de 422-603. Y después también tenemos trasnoche porque el señor auspiciante nos regaló los chorizos secos, entonces vamos a hacer tabla de chorizo y queso. Bien. ¿Quién es el auspiciante? El señor Saucedo. Bien, bien. Bueno, otra opción también para poder pasarla bien. ¿Y cuál va a ser el costo de la tarjeta? Bueno, el socio es 140 y el no socio es 160. Bien. Ustedes han tenido mucha actividad en relación a lo institucional, a eventos, alquileres de local este año, así que en ese sentido les ha ido bastante bien. Sí, tuvimos suerte porque la gente siempre nos responde. Nosotros, nuestra gente, por más que haya otros eventos, ellos van a acudir a los abuelos. Después tuvimos muchos alquileres, muchas cosas así que entonces te da muchos réditos. Exacto. Eso ayuda un poco a juntar dinero para la obra que ustedes están llevando adelante. ¿Qué cuál es? Y ahora estamos con los baños. Empezamos, hicieron con las semientos, tienen que hacer la colocación de los caños, todo eso, y después lo vamos a hacer hasta el techo, después veremos. Cuando apuntemos otra vez lo seguiremos. Exactamente. Esto es una necesidad, poder ampliar la cuestión de los sanitarios, ¿no? Sí, porque cuando llega la fiesta grande, cruzar el patio, si llueve, en cambio a veces están pegados al salón y atrás que no tienen que mojar ni nada, ¿viste? Así que, no, eso va a ser un adelanto muy grande. Bien. Sabemos que los eventos de ustedes son multitudinarios. ¿Cuántas personas más o menos esperan para esta cena del domingo? Yo calculo que este domingo vamos a tener bastante gente, porque la gente cuando vuelve decís el Día de la Madre, ¿viste? Así que mucha gente van a venir. Yo calculo tener 200 personas más o menos, 200 y alguna. El servicio todo lo manejan ustedes, lo que es la elaboración de la comida, de la parte gastronómica. En este sentido tienen una cocina bastante bien equipada, ¿no? Bien. Esto, Imelda, lo han logrado también con el sacrificio de toda la comisión. La comisión, y después nosotros nos responde mucho el pueblo, porque vos lo que pedís, mirá que salimos a pedir regalitos para ahora al Día de la Madre, porque siempre es lindo tener algo para darle a la mamá, con el sorteo, en la puerta vamos a dar un numerito. Entonces la gente, ¿viste? Y eso te alienta, porque vos le decís así, sí, sí, para los abuelos, sí. Entonces, ¿viste? Sí, es que ven que la obra que se está haciendo es mucho el sacrificio que hay que hacer. Entonces, pero nosotros estamos contentos, muy contentos estamos. ¡Gracias!